Hola, ¿cómo estás? Hoy tenemos unboxing del Realme C15, un equipo un tanto interesante, de los más nuevos por parte de Realme México, aquí en México, link de compra aquí abajito en la descripción y sin nada más que decir, empezamos con el unboxing y primeras impresiones. Antes de empezar con este video, espero que estés teniendo un excelente día, espero que estés excelente, lleno de buena vibra, lleno de salud, al igual que con una sonrisa en tu rostro. Yo sé, yo sé, yo sé que te quieres reír y si no, no pasa nada, no te enojes. Y empezamos. Y bueno muchachos, empezamos con el unboxing y primeras impresiones Realme C15, Qualcomm Edition. ¿Por qué Qualcomm Edition? Ojo, hay una edición que no es con Qualcomm Snapdragon, como te podrás imaginar, esta edición es un Helio G35, creo. Sin embargo, este es un Qualcomm Snapdragon 460, 4 de RAM, 64 de ROM, una pantalla LCD de 6,5 pulgadas con resolución Full HD Plus, notch de gota. Tenemos Android 10 con capa de Realme. La cámara es una cámara quadruple de 300 megapíxeles, cámara principal, 8 megapíxeles, ultra gran angular, 2 megapíxeles monocromo y 2 megapíxeles profundidad. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. Cuando hablamos de la batería se pone un poco interesante porque tenemos una entrada mediante micro USB. La batería es de 6 miliamperios con una carga rápida de 18 watts. Entonces, ahí está, está un tanto engañoso porque ahora sí que, por más que tal vez no sea la mejor opción tener micro USB como entrada en un equipo completamente nuevo para este 2021, al final de cuentas tenemos 6 mil miliamperios y tenemos, vean este brick, de carga rápida de 18 watts. Entonces, te salvaste esta vez Realme. El equipo viene peleando en la gama de entrada guión gama media porque viene con un precio de un equipo gama media, pero en especificaciones está entre gama de entrada y gama media a mi parecer. Como puedes ver tenemos un diseño atractivo, tenemos este desbloqueo actuar en la parte trasera y por supuesto el hecho que tengamos cuatro cámaras va a llamar mucho la atención. La combinación de cuatro cámaras, una batería de 6 miliamperios y un precio que está menor de los 5 mil pesos va a ser algo bastante atractivo para muchas personas en el segmento mexicano. Aquí a lo que voy a hacer cuando combinamos 6 mil miliamperios de batería con una carga rápida de 18 watts. Una pantalla Full HD y cuatro cámaras es algo que a muchos les va a llamar la atención, independientemente que tal vez esta no sea la opción más potente en fotografía por el precio, es algo que al final de cuentas viene con una muy buena combinación. La pantalla a pesar de ser Full HD, a final de cuentas es un panel LCD que si siento un tanto griseado, cuando hablamos de colores blancos por ejemplo cuando estamos navegando, si se ve un tanto gris, algo bastante clásico de paneles económicos. El panel a pesar de ser Full HD Plus, de igual manera pues no esperes una calidad extravagante y digo por el precio creo que también es algo de esperarse. De hecho algo que me gustaría mencionar ahorita es como primeras impresiones, el equipo me dio un poco de trabas, pero bueno lo quiero dar el beneficio de la duda porque pues al final de cuentas el equipo apenas lo estaba iniciando, entonces al estar descargando muchas aplicaciones, estar configurándolo, tener unos cuantos ajustes abiertos en la multitarea, pues algo que puedo llegar a pasar, sin embargo algo que no me sucede muy a menudo. La capa de personalización es como la verías en otro Realme, entonces no tenemos discriminación a este chiquitín por ser un equipo de una gama un tanto más baja. Tenemos ahora sí que la interfaz que veríamos en el Realme 7 Pro, por ejemplo en el apartado de cámara, tenemos modo de vídeo, modo de noche, modo de fotografía, modo de retrato, tenemos el HDR, tenemos opción para darle un poco más de color a las imágenes, entonces tenemos ahora sí que lo que veríamos en otro equipo por parte de Realme. Tenemos el Google Lens, al igual que el panorámica y bueno los filtros y aquí lo que estás viendo aquí el HDR yo siempre lo dejo en automático, y tenemos el Chroma Boost aquí activado, que definitivamente déjalo activado, créeme que mira cuando yo estuve probando el Realme 7 5G, algo que me di cuenta es que siempre tengo activado y si en algún momento ves que tu fotografía sale con mucha saturación o mucho contraste, nada más quítalo. Tenerlo activado va a dar una buena ventaja en la parte de fotografía. Y al final de cuentas, los puntos más fuertes de este equipo va a ser el poder decir tengo una pantalla Full HD Plus, el poder decir tengo 6000 mAh de batería con una carga rápida de 18 watts, o sea sea un equipo que te va a estar durando días de batería, al igual que pues cuatro cámaras. O sea tener cuatro cámaras siempre va a ser una opción y bueno va a darle versatilidad al usuario. Entonces el equipo definitivamente promete ser bueno, yo creo que mucha gente se va por el simple hecho que tengamos un procesador económico, un procesador bajo. La verdad si me preguntas por el precio no estoy encantado por la adición del procesador al igual que por la entrada. Sin embargo cuando hablamos de la entrada, al final de cuentas tenemos una gran batería, al igual que una velocidad de carga rápida. Pero el tema del rendimiento es el tema que me tiene ahora sí que un tanto preocupado. Sin embargo si estamos considerando que este equipo está pensado para los usuarios un tanto básicos que buscan buena fotografía, al igual que buena batería, yo creo que vale la pena considerarlo. Al final de cuentas siempre es bueno tener este tipo de opciones dentro de una marca. ¿Por qué? Porque imaginemos que tú tienes un Realme 7 Pro y le quieres recomendar un teléfono a tu mami, le puedes recomendar un Realme C15, algo más económico y algo que le pueda gustar. Sin embargo tenemos que probarlo, links de mis redes sociales está aquí abajo en la descripción. Gracias por ver este video y te veo en la siguiente. Bye.